¡Ya estamos en una! ¡Feliz Viernes para todos! Hoy poneme cuarteto, hoy quiero el viernes bien arriba, que tenemos un programón hoy de la hostia, pero gran programa, gran, va a venir Julián a vender lo que es la carrera de UNICEF, los 10K que se va a correr este domingo, así que vamos a tener toda la información a ustedes, todos que están corriendo y que quieren anotarse y que todavía no se anotaron, hoy es el momento para decir me tengo que anotar. Y tenemos como todos los viernes a Solcito Pérez de invitada, tenemos de invitada y de conductora a Solcito hoy, así que hoy haces dos papeles. Con todo entonces. Con todo. Suerte que me vine preparada, porque si no... ¿Estás preparada, digamos, para...? ¿Tenés alguna preguntita para hacerle a Julián? No, pero improvisamos. Vamos a improvisar. Escuchame, esto es así. Y toda la gente que tiene información de la carrera, hoy Julián va a dar toda la data, porque todavía están las inscripciones abiertas. ¿Vos te acordás hoy cuando corrimos los primeros? Para UNICEF no fue tu primer carrera. Fue mi primer carrera, de hecho corrí dos veces UNICEF. Con la primera rosa. No, la primera con una remera amarillo fluor. Amarillo fluor. Y las remeras están espectaculares. Y la segunda con la remera rosa. El recorrido es precioso. Muy lindo, es por los bosques de Palermo. La verdad que está muy lindo. ¿Y te acordás que siempre decían, no hay medalla, no hay medalla? Bueno, Julián me mostró la medalla que dan para la gente que corre los 10 kilómetros y está espectacular. Pero toda esa data la vamos a dar cuando ya lo tengamos a él y cuando ya venga Mel, porque tenemos atrás, no sé si pueden enfocar el gimnasio, tenemos la sorpresa para Mel cuando venga, con todos los globitos. ¿Ves? Le pusimos feliz cumpleaños. Esto es un esfuerzo de producción. Es un esfuerzo de producción, Lelu, Guión, ahí estuvieron ahí armando todo y quedó como nuestro cumpleaños. ¿Viste? Claro. Así que cuando ven Tremel, ya tenemos al ruso, que hoy va a ser nuestro musicalizador. Va a tirar el feliz cumpleaños. Happy Verde y Chuchú. Chuyú. Chuchú. Sí. Así que, y solcito para ir hablando. Ese vamos a tirar. Ok. El cuarteto, ahí. Ahí está. Ahí está, en el cumpleanito. Guau, ey, está para repoto ahí, ¿eh? Ahí, una, ahí está. Qué grande. Amiga, ¿cómo te sienten este nuevo año? Ay, muy, qué loco. Ya arrancaste a las corridas, digamos, parecido al lande anterior. O sea, no cambió nada. No cambió mucho. Ya arranqué a las corridas, fui a comprar cosas para hoy a la noche. Banana. Claro. ¿Entendés? Entonces dije, pará, yo tengo que me echar las dos cosas. Tengo que me echar las dos cosas. Obvio, sí. Por las dudas. Para los más grandes y para los más chicos. Claro. Exacto. No, ¿por qué? No, ¿por qué los más chicos? Sí, ¿por qué los más chicos? Pará, vos después vas a ir a Banana. ¿Solvieron a Banana? ¿A dónde vas a Banana? Sí. A Banana, a dormir en pijama. Dijo, dijo que sí. A mí me había dicho que sí. Escuchame. Estamos, ¿eh? Estamos a... Estamos al aire, ¿no? Están diciendo si se cortó acá. Están preguntando. ¿Estamos al aire? Ah, no, no, no. Estamos al aire. Estamos al aire, sí, sí, sí. Bueno, así que hoy hay fiesta loca. Fiesta loquín. Bueno, tampoco. Vamos a ver qué sucede. Pero muchas gracias por los mensajes. Sí, acá está todo. Están preguntando, ¿es hoy o fue ayer? Fue ayer. Fue ayer. Pero bueno, en realidad es como si fuese hoy. Y sí. Porque hoy festejo con todos mis amigos. Bueno, es un tema, todos mis amigos. Para todos venir a las 9, hoy a... Es que vos sabés que yo esto lo organizo. Al directo, mandaste a la banana. Yo esto lo... No, pero yo esto lo organizé hace un par de días. Sí. Y mis amigas, les tenés que avisar con un mes de anticipación. Ah, sí. Así que mis amigas de toda la vida, o sea, fiórela, nada más. Ah, después las otras todas te compromís. Y una embarazada con un pibe, la otra con dos nenas. La otra que había sacado justo este fin de semana para irse a la costa. La otra que tiene que irse al Mar del Plata porque es el último fin de semana antes de las fiestas que puede ir. Sí, sí, empiezan como a tener... Bueno, les dije, váyanse a la... Es que igual si haces una fiesta para que puedan, todo es imposible. No. Es tirar fecha que puede, yo hago lo mismo igual, eh. Y aparte fue, es eso, viste, que después cuando ya tenés como armada la familia... Dejó todo, quedé en la desgracia, así que yo creo que el domingo, que es de lo que vamos a hablar ahora... Yo no sé si voy a poder asistir porque el SOAS está muerto directamente. Pero no hay 10 kilómetros, hay una carrerita que quizás podrías ir a caminar la debutante. Ah, bueno, esa me parece una gran opción. Vamos a ver cómo termina hoy mi festejo. Sí, sí. Vamos a ver cómo feste... Yo estoy muy feliz de verlo a él. Porque allá por 1920 yo he empezado... Sí, hemos trabajado... Ah, elegí un casting hasta aquí. ¡Exacto! ¡Bienvenido! ¡Elegí! Bienvenido, señor Julián Weich, ya estamos en alguna... Hola, ¿cómo están? ¿Qué año fue? 2012. ¿12? Cuando hicimos Todo es posible. Todo es posible, sí. La elegí de un casting antes de toda su carrera. O sea, hasta ahí era modelo o no sé qué hacías, pero... Exacto, sí, hacía modelo, hacía publicidad, qué sé yo. Todo, un visionario. Y en Todo es posible yo estaba con Nathalie Pérez, ¿te acordás? Con Nathalie Pérez, que tampoco había empezado su carrera. Recién estaba arrancando ahí... Soy como el Don King, ¿viste? Bueno, yo elijo talentos, así descubro talentos. Y a Marinita Ceniuk, también. También, también. Que hoy está en el noticiero, todo. Es que, pará, yo en la época que veía muchísima tele, era Julián. Bueno, justo veníamos hablando de eso, sorpresa y media. Bueno, el agujerito sin film yo lo agarré. Me parece, claro, fue año 90 y... No, pero ahí eran mis hermanos ya. Pero teníamos el yo-yo. Claro, el yo-yo del agujerito. Primaria. Había yo-yo, cartuchera, golosina, álbum de figurita, qué sé yo. Cualquier cosa. Todo, todo. No sé si decir que era mejor, pero era distinto. Era distinto. No, la tele ocupaba un lugar distinto al que lo ocupa hoy. Antes la tele era lo único, más la radio y los... Es que lo esperabas. Los papeles, los diarios. Esperabas el programa. Claro. Y si no lo veías, no lo podías grabar, salvo que tuvieras casetera. Olvidate rebobinar. Era contame qué pasó. Exacto. Sí, y era como la rutina de ver la tele. Hoy la ves, podés ver lo que quieras a cualquier hora, en donde sea. Chicos, ¿se puede bajar un poquito el volumen de esto de acá? Yo pedí, yo pedí bien arriba porque... Ah, para entrar con todo. Bueno, Juli, podemos hablar horas sobre la tele y todo, pero hoy venimos a hablar de algo muy importante, que este domingo se va a estar llevando a cabo la carrera de... Unicef por la educación, así es. Es la decimoquinta edición. Voy a tener la suerte de correrla, si Dios quiere, y de conducirla. Estoy con Sofie Martínez. De pronto dije, ¿con quién estoy? ¿Con quién estás? Estoy con Sofie Martínez. Hay 10K y 2K. 2K para los que quieren caminar, pasear, llevar el pequinés, el perro salchicha, los que tengan ganas. Y 10K para los que tienen ganas de correr y son habitués. Obviamente que la carrera es para colaborar con la... Mejorar la calidad educativa de los chicos. Y por primera vez en la historia de las carreras de Unicef, va a haber medalla. Medalla de finisher. Gracias a la gente de Heinsen, que es ecológica, porque es reciclada y reciclable. Pero es la primera vez que hay medalla, porque con el tema de querer donar más, no se gastaba en medalla. Pero apareció este generoso sponsor y dijo, vamos a tener medalla. Así que tenemos medalla para todos los que vengan a correr. Se cambió el lugar de partida, es en Alcorti Monroe. A las 8 es la alargada, 7 y media obviamente empiezan a entrar en calor. A las 7 la gente ya está convocada. Siempre es una fiesta, más allá del horario de alargada. Porque la gente va con la familia, sabe que está corriendo por una causa. Además de estar corriendo porque le gusta, porque entrena, porque fue con el running team o por lo que sea. Sabe que está aportando un granito de arena a mejorar la calidad educativa de muchos chicos. Entonces la sensación de correr cuando uno está ayudando es distinta. Es hermoso. Ya la sensación de correr es hermosa. Imagínate. Y el ambiente del running es muy lindo. Cuando vas, como él dijo, en los running teams, la familia que te viene a ver, que se queda con el mate esperándote. Me gustó eso de los 2K, de que podés ir a caminar, podés ir a tu perrito. Caminar con el cochecito es participativa. Para ir con el cochecito podés venir tranquila. Es más, podés hacer muchas veces la de 2. Claro. O hacer 5 veces como la de 10. Acá están preguntando si todavía está abierta la inscripción. Sí, sí, sí. Carreraunicef.org.ar. ¿Lo podemos poner abajo? Métanse, si no, las redes de Unicef, que son fáciles de encontrar. De Unicef Argentina, obviamente, porque Unicef está presente en 190 países. Pero acá hablamos de Unicef Argentina. Carreraunicef.org.ar. Ahí se van a poder anotar. Sale menos de 30.000 pesos en la inscripción. Van a tener acceso o derecho a sorteos de pasajes en avión, de estadías, de premios, de un montón de cosas. Ah, se va a sortear con la inscripción. Sí, sí, sí. Hermoso. Y es muy, muy divertido, muy lindo. No es competitivo. O sea, vos podés competir si querés y batir los récords. Pero es muy amigable. Y la gente la pasa bien porque siente que está haciendo algo por uno bien, porque uno corre y lo hace por uno y por los demás. Hay podio igual. Sí, sí, sí. Hay podio. Hay podio y el que quiere ir a batir un récord que vaya. Pero no es el espíritu de la carrera. No, es otra cosa. Pero igual, a ver, cada uno puede correr la carrera que quiere. Podés querer ganar, podés ganarte a vos mismo porque mejoraste. Tus tiempos o porque es tu primeros 10K. Todos son bienvenidos. ¿Y vos, Juli, vas a correr 10K? Yo voy a correr 10K a pesar de que me guincé el tobillo hace 10 días. Voy a correr igual. Ah, sí. Así que vos traes tus SOAS. No sé cómo se... No se puede vender el SOAS. No. Pero no sé cómo. Corre. Vengo hace dos fines de semana corriendo. Corrí con Chewbacca. Tuve una carrera con mi perro. Y corrí la de 5. ¿Y lo del SOAS fue después? Fue un cúmulo. Un cúmulo de corridas. Cuando vos corres por UNICEF se te van los cúmulos. Se te va todo. Los cúmulos limbus se te van y vas a correr feliz de la vida. Aparte podés ir al ritmo que quieras. No hay ningún apuro. Y la gente te lleva. Porque realmente hay un espíritu de vamos, vamos, vamos. Generalmente haces mejor tiempo que cuando corres solo. El ambiente de carrera, bueno, vos lo viviste. Es hermoso. Es hermoso. Y aparte, a mí me gusta mucho el recorrido porque es por los bosques de Palermo que para mí es hermoso el lugar. Mucha gente se preocupa por el recorrido. Y es fácil. Seguí al de adelante. Claro. O sea, siempre va a ir uno de adelante tuyo. No haces primero nunca. Entonces vos seguís el de adelante y está todo señalizado. Hay puestos de hidratación. Es una carrera convencional como las que suelen correr todos los corredores. La única diferencia es que estás corriendo para beneficio de UNICEF. Argentina, en este caso, es la educación de calidad que se busca en todos los chicos. Porque los chicos van a la escuela. Pero a veces no aprenden como debieran aprender. Y es un problema porque tenés un egresado, ya sea de quinto año o de séptimo grado, que no sabe o leer o escribir o comprender o resolver. Se queda con muchas falencias en el camino. Y lo que se busca es mejorar la calidad educativa de los chicos. Eso te quería preguntar sobre el proyecto en concreto que se va a estar llevando a cabo luego de esta carrera. Por ejemplo, se equipa con tecnología de escuelas rurales para que los chicos no tengan que irse de los lugares donde viven. Porque a veces uno cree que porque los desarraiga de su lugar de nacimiento se los lleva a la ciudad y ahí van a aprender. Y lo que están haciendo tal vez es meterlos en un lugar educativo como la gente, pero el desarraigo es mucho más doloroso que estar estudiando en un buen colegio. Entonces lo que se busca es equipar con tecnología las escuelas rurales para que los chicos aprendan en donde están. Cerca de sus padres, cerca de su casa, cerca de su ocupación. Porque por ahí son pastores o colaboran en las tareas laborales. O sea, no tienen que trabajar. Pero a veces en el campo, en la ruralidad, se colabora y está bien. Pero por lo menos tienen una calidad educativa, que eso es muy importante. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces este domingo, que es domingo 9. El domingo 10. Domingo 10. Domingo 10 de noviembre a las 7 y media. A las 8 de la alargada. Así que hay que estar antes. 7 y media es la entrada en calor. A las 7 ya estamos ahí o 6 y media. Las empresas ponen carpas para que todos hagan actividades, tengan premios. Para que los acompañantes también esperen. Te llevas el mate. Eso les iba a decir, llévense el mate. Yo aprendí ahora de las carreras a llevarse el mate. Aparte siempre hay lockers y todo, guardarropas. Bueno, ahí no me va a acompañar. Pará. Sí, claro. Hay para llevar bicicleta. Si vas en bicicleta, tenés para guardar la bicicleta. Lo cual hacemos algo sustentable, que está bueno. Hermoso. Acá nadie está preguntando si te dan remera. Sí, sí, obvio. Esta es la remera de la carrera de unicés por la educación. En la remera. Qué linda. La parte de atrás, la parte de adelante. Todos los años cambian los colores. Y esta es la medalla que por primera vez se va a entregar en la carrera de unicés por educación. Me encanta, me encanta. O sea, todavía están a tiempo de inscribirse. Entran a las redes de unicés. Van a pasar un lindo domingo. Van a conectar con su salud física, mental también. Y también con su corazón, porque están aportando a una recontra buena causa. ¿Y vos vas a correr solo? Con los que vienen atrás y adelante. Es que somos 4.000 más o menos. Vas a conduciendo y te vas a correr. Yo sé que tengo un conocido, amigo, que es de Tucumán. Y se viene de Tucumán todas las carreras y corre al lado mío. Adrián Knob se llama. Son de esos fans que están. Y se viene desde Tucumán a correr conmigo. Es más, el año pasado, o el anteaño en realidad, corrí con un desfibrilador. Porque estábamos con el doctor Mario Fitzmorris promocionando el RCP y el uso de desfibriladores, que tiene que estar por ley en muchos lugares y no está. Y un desfibrilador te salva la vida. Y corrimos, yo corrí casi más de la mitad con un desfibrilador en una mochila. Después se lo pasé a él porque no daba más. No es que sea pesado, pero no es cómodo. Así que siempre está corriendo conmigo. Pero yo corro con la gente, con todos. O sea, me pongo primero porque vengo de conducir y me pongo primero. Pero no tiene nada que ver porque te pongas primero o último. Es lo mismo, no pasa nada. ¿Y solo corres estas carreras o sos del mundo running? No, suelo correr. Me quedé hablando, no podía creer. Hace poco corrió el Gran Fondo en bicicleta, 55 kilómetros. Era de 120, pero yo hice la mitad porque no estaba entrenado. Pero suelo correr, corría la carrera verde a beneficio de la Fundación Favaloro. O sea, yo estoy, vine en bicicleta ahora. Vine en bici. Cuando lo vi en bici le dije, ya está. Voy a todos lados en bicicleta. Trato, si es posible, de ir en bicicleta. Es espectacular. Yo uso la vida como un gimnasio. O sea, la ciudad para mí es un gimnasio. Vivo en un piso de 10 y hace unos cuatro meses me juré no bajar más por ascensor. O sea, subir no tanto porque es incómodo, porque venís por ahí con jean. Pero bajar podés. Entonces bajo por ascensor. Por escalera. Por escalera. No uso más el ascensor. Y vos decís, ¿qué ahorras? No importa lo que ahorro, pero no genero el uso innecesario de energía. Me hago un bien porque hago algo de movimiento, me muevo, lucho contra el sedentarismo. Y no es que, a ver, pasa por generar endorfinas, por generar cosas lindas en nuestro cuerpo. Y una de ellas es haciendo deporte, otras ayudando. Cuando vos ayudás, generás endorfinas como si hubieras hecho deporte. Totalmente. Entonces, por eso la carrera de UNICEF tiene tanto condimento bueno. Porque se generan endorfinas y muchas cosas más porque estás corriendo y porque estás ayudando. Sí, acá la gente está pidiendo que vengas a entrenar acá con nosotros. Porque nosotros tenemos nuestro gimnasio. Yo te entreno, pero ahí tengo. Hoy tenemos clase de stretching. Estaba la profesora de stretching afuera. Hoy tenemos stretching. Gracias a Dios, porque esta semana entrenamos juntos. Yo después entrené. Lo mío no es elongar, precisamente. Es que yo tampoco, por eso dije, hoy stretching para que el domingo tengo que estar óptimo para correr la carrera. Yo soy vago para elongar, pero reconozco que hay que hacerlo porque el ácido láctico que te queda en el cuerpo después de correr, si no lo recirculás, te puede generar algún dolor o alguna molestia. Así que o elongás mucho o caminás mucho después de correr. Sí, como para un regenerativo. Tal cual. La verdad que me gusta este Julián Deportivo, ¿eh? Sí, porque la gente lo conoce como el conductor, pero... No, pero yo me dedico hace mucho al deporte y me gustan... El otro día tomé clase de ping-pong. No, me muero. Te juro, me invitaron a un bar de ping-pong que está acá cerca, Bar Ping-Pong se llama, y me dice, ¿querés tomar una clase? Digo, en mi vida tomé una clase de ping-pong. O sea, juego como jugamos que dale. Sí, sí, sí. Sabés las reglas, le pegás como podés, tenés más habilidad, menos. Te juro que me agarró un profesor de 18 años, me dijo dos pavadas, y yo de pronto era un profesional. ¿Viste cuando sentís algo que lo mejor? Porque uno usa la fuerza y es más la técnica. Me dice, no, no, tu pierna izquierda adelante, yo soy derecho. Pero es medio incómodo, acostúmbrate. A los tres minutos, ¿viste? Esos que entrenan y dicen pa, 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 pa. No, en los fuegos, tac, tac, tac. Para que vas a entrar en un camino que no tiene salida, porque yo cuando empecé con el ping-pong, iba a todos los clubes a jugar al ping-pong, era como un vicio. Pero es muy sano, es divertido, y aparte hay lugares donde hay unas mesas divinas, bares, tomás algo, te encontrás con amigos, podés competir o no competir, pero tomar clases de ping-pong es algo que uno dice, ¿cómo voy a tomar clases de ping-pong? Vos tomás clases de ping-pong. O sea, vas a jugar mejor, más fácil y te vas a divertir más, que eso es lo loco. Hermoso, entonces hoy nos quedamos con anotarnos, si no te anotaste, en la carrera de UNICEF y arrancar clases de ping-pong. Sí, en el lugar de ping-pong. Acá en el grano, ¿qué? Quedó la García del 2600, creo que es. Hermoso. Sí, el 2600. Hermoso. Bueno, Juli, muchas gracias. Bueno, gracias por permitirme promocionar esto, en mis redes también, Julián Guión Bajo Weich, hablo de UNICEF, de conciencia de mi marca y de todo lo que haga bien para la humanidad. La gente igual se puede anotar a UNICEF para donar durante todo el año. Sí, sí, 0-810-333-34455, llamás ahora y donás. 0-810-333-34455 y podés donar con tu tarjeta de crédito. Y si querés saber qué hace UNICEF, metete en la página. Ahí están todos los proyectos UNICEF que desarrolla en Argentina, y si querés ver los de otros países, verás los de otros países. Aparte está bueno porque donás lo que uno puede, hoy te vas, no sé, a cualquier lado, un café te sale... Yo siempre digo, por ahí es una cena, por ahí es algo que uno hace, ir al cine. Bueno, vos decís, lo mensualizo, voy al cine una vez por mes, durante 12 meses, pero en lugar de ir a ver una película, hago que otros chicos puedan ver una buena película. Y no por ir al cine, sino por vivir una buena infancia. Hermoso. Muchas gracias, muchas gracias, Juli. Gracias. Por el domingo, ahí estarán representando a ellos. Los voy a buscar, ¿eh? Sí, sí. Los voy a buscar, ¿eh? ¿A dónde están esos dos que prometieron que iban a venir? No, yo me había dicho la entrada en calor, pero justo no le había confirmado porque no sabía si iba a poder ir. Y cuando le confirmé ya había otro profe que iba a dar la entrada en calor, pero igual voy a estar ahí. La entrada en calor, te digo, es un baile. Es un baile. Parece pogo que falta que hagamos. Porque es entrar un poco en calor y nada. Y en clima. Sí, sí, sí. Totalmente. Acá la Ucha está preguntando si son anuales las carreras o... Sí, sí, sí. Normalmente se hacen en marzo, que es cuando empiezan las clases. Pero este año, por problemas de organización y no sé de qué otra cosa, se tuvo que suspender al principio en marzo, pero se pudo hacer en noviembre. No es que se va a hacer en marzo porque es muy pegada. Pero normalmente se hace una vez por año. En otras épocas íbamos a Rosario, a Córdoba, pero nos dimos cuenta que era más lío la organización y el viaje que lo que se recaudaba. Entonces tuvimos que bancárnosla con la de capital, ¿no? Porque no querríamos ir a correr a todo el país, que es lo más lindo del mundo. Pero costo-beneficio nos tuvimos que quedar acá. Perfecto. Bueno, Juli, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo, Juli. Así es. Besos. Y a vos tengo algo para decirte. Now es tu nueva radio, 97.9. Ahora es Now. No es Now. Pero bueno, quería decirles eso solamente. Ahora, en minutitos nada más, tenemos stretching. Yo las tiro porque me tiro la data. Por eso, stretching la estiro. La estiro. Ahí está. Estoy desde ahora estirando. Pero tenemos a Solcito, que ya estaba sentada en nuestra mesa, que es nuestra psicóloga hermana de la casa. Y vamos un poco a bajar. Bueno, igual me gusta porque estuvimos hablando de deporte, pero también es como hablar también de ayudar. Y eso es un poco bajar y estar acá presente, ¿no? ¿Qué nos trajiste para hoy, Sol? A ver. Bueno, hoy traje un tema que, a ver, es bastante polémico, ¿sí? Porque entiendo que a todos nos toca de alguna forma, que es el tema de la manipulación. ¡Oh, la, la, la! ¿Sí? ¿Qué tema trajo? De hecho, cuando le comenté a Lea que íbamos a hablar de este tema, me dijo, ay, Sol, por favor. ¿No? Bueno, bueno, arranquemos. ¿Sí, sí, 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 sí. ¿Sí les parece? Sí. En principio, definir un poco, ¿no? De qué se trata la manipulación para poder, bueno, caracterizarla. También ubicar cuáles son las técnicas más utilizadas por los manipuladores. Y por último, para que se lleve la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, algunas herramientas ahí para poder romper con ese circuito de la manipulación. ¿Sabés qué, Sol? Si cuando vos me dijiste de manipulación, primero lo tomé mal, como diciendo, uy, qué tema, que mala palabra la manipulación. Y después, también lo tomé como la manipulación buena, como el, che, vamos a entrenar, vamos a manipular a Mel para que vuelva a entrenar, o ella a mí para que yo vuelva a entrenar. Bueno, pero ahí... O me confundí. Sí. Yo no me he dicho nada. En realidad, ese es un concepto errado de manipulación, ¿sí? Bien. Discúlpenme que voy y vengo, pero... No, vos mirá ahí. Claro. Es como que no estoy en mi lugar de siempre. Igual, si mirás para acá, estás perfecta. Sí, si mirás para acá, a ver si salí bien. Sí, perfecto. Bueno. Primero, como les decía, vamos a tratar de definir la manipulación para no caer en ese concepto que no es el concepto de manipulación. Bien. Manipulación es ejercer poder sobre un otro, ¿sí? Y ejercer poder sobre un otro que no tiene poder de decisión. ¿Y por qué ese otro no tiene poder de decisión? Porque yo, que estoy intentando manipularlo, no le estoy siendo 100% honesta. Estoy utilizando el engaño, estoy utilizando la mentira, estoy quizás transversando la información, estoy siendo poco clara, no le estoy mostrando todas mis cartas. Entonces, esa persona cree que está tomando una decisión, pero en realidad la está tomando en función de lo que yo estoy ahí como tratando, ¿no? De inculcarle o de meterle presión para que lo haga. Y también quizás, me sonó cuando dijiste, no tiene otra forma, como de, quizás no tiene las herramientas, la persona sabe que está siendo manipulada, pero no sabe cómo salir de ahí. Sí, totalmente. Y creo que ahí es donde se diferencia también con la persuasión, ¿no? Que es lo que decía Lea. Porque, a ver, cuando yo quiero persuadir a un otro, le voy a contar cuáles son mis argumentos, ¿no? Le voy a decir cuáles son los motivos por los cuales quiero, por ejemplo, que compre un servicio que yo ofrezco o que contrate, ¿no? Digo, que compre un producto o que contrate un servicio o que, por ejemplo, cambie su punto de vista o su opinión respecto de algo, ¿sí? Esto lo hemos pasado todo. Cuando te llaman por teléfono para ofrecerte que te cambies de compañía, por ejemplo, de celular, ¿no? Uno sabe cuáles son las intenciones de ese llamado. Sí, sí, sí. Y ahí está la diferencia. Porque cuando yo estoy siendo manipulada, no termino de identificar cuáles son las intenciones de ese otro. Claro. ¿Qué quiere de mí? ¿Vieron esa frase que imagino que la habrán escuchado por todos lados, no? Es una frase muy vieja que dice, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfiere. Sí, eso es verdad. Pero puede ser de que, bueno, pasa que uno puede pecar de bueno, pero, ¿y si esa intención es buena y uno está como, me está manipulando a llevar a hacer algo que quizás se...? Mirá, independientemente de la intención, me parece que lo que hay que tener en cuenta es si yo quiero o no quiero hacer eso. Porque por ahí para vos, la intención de manipularme a mí es buena y estás haciéndome un bien, pero yo no quiero eso. Entonces, en el punto en el que yo no estoy de acuerdo o no quiero hacerlo, entonces deja de ser bueno, deja de ser una intención favorable. Claro. Acá Milagro está diciendo, yo tenía una amiga re manipuladora, me hacía sentir re culpable si no nos juntábamos muy seguido. Bueno, ahí nos vamos a meter entonces, Milagro nos da el pie para meternos con las técnicas que utilizan los manipuladores. La primera es utilizar la intimidad. Cosas que yo, por ejemplo, sé de vos y las uso para manipularte. Ojo. ¿No? Supongamos que yo sé que... Voy a usar tu ejemplo, pero por nombrar cualquier cosa. Es ejemplo, gente. Es ejemplo. Es real. Supongamos que yo sé que vos sos una persona insegura. Ah, bueno. Entonces voy a usar esa inseguridad que vos tenés para manipularte. ¿No? Y te voy a generar una necesidad de mí. ¿No? Entonces vos vas a decir, no, mejor voy con Sol. Porque Sol, viste, me hace sentir seguro cada vez que voy. Me dice algo que me... ¿No? O tiene una palabra o me acompaña, me sostiene. Entonces empiezo a generar una necesidad de mí en vos. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar eso que vos necesitás y que yo identifique que vos necesitás, te lo voy a dar en dosis industriales. Y te voy a decirle, a vos podés, dale, sos genio, esto, y te enaltezco, ¿no? Y te valido y, ¿no? Y de repente, ese es mi plan, y de repente te saco lo que estoy necesitando. ¿No? Me gané tu confianza, soy una persona de tu círculo más íntimo, te enaltezco, vos confías en mí, me necesitas, y yo deslizo lo que estoy necesitando de vos. Por ejemplo, no sé, te pido plata. Pero eso no pasa, a ver, lo tomé mucho con lo que hago con mis personalizados, que no los manipulo. ¿Los manipulás? No, pero es como que sentí como quizás, hay gente, como le digo a Mel, che Mel, corramos, no, no tengo ganas, dale, dale, corramos, corramos. Pero yo quizás, es como un bien para que ella haga, pero ella quizás dice, ah, ahí es como mezclé. Es incentivar al otro, es motivarlo, manipularlo es engañarlo. Ah, como me la llevo porque me sirve. Sí, y no le estás siendo del todo sincero, ¿no? Digo, hay algo ahí del engaño, de la culpa, ¿no? De hacer sentir al otro culpable. Esa es otra gran técnica del manipulador, hacerle sentir al otro culpa, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un paciente que me decía, cada vez que yo voy a salir con mis amigos, mi pareja me dice, dale, dale, no hay problema, dale, dale, salí. Yo me quedo sola. Yo me quedo sola. O, dale, dale, salí. Bueno, yo había arreglado, no, no, deja, deja, no, decime. No, yo justo había pensado en ir al cine, ¿viste? Esa peli que queríamos ver, pero no, no, deja, deja, deja. Y sí, ¿no? Digo, entonces empiezo, no, pero podemos ir, no, pero era hoy, ¿viste? Porque hoy justo está, pero anda, anda, anda con los chicos, ¿eh? Ya te vas así. Anda, sí. ¿No? Digo, no estoy siendo totalmente honesta, no te estoy diciendo, che, la verdad no quiero que salgas con los chicos, prefiero que salgas conmigo, pero te estoy manipulando para que vos, con culpa, decidas optar por el plan que yo no te había propuesto, pero que se me ocurrió para que no salgas con los chicos. ¿Y puede ser que el manipulador no se dé cuenta que es manipulador? También. A ver, puede ser. Como que no tiene otra herramienta para decir que eso le está molestando, ¿entendés? O que le dé inseguridad. Usa la, lo camufla, vos decís. Claro. Todos tenemos una cuota de manipuladores. Obvio. Todo lo que me está diciendo, yo hay veces que estoy pensando y diciendo, che, hay gente que estoy manipulando. Tenemos una cuota de manipulación y la ejercemos, de eso no hay dudas, ¿no? Por eso también es clave que las personas que identifican que hay en su entorno alguien que los manipule, incluso nosotros, puedan establecer límites. El límite es el antídoto principal contra el manipulador o contra la manipuladora, ¿no? Sí. Y al manipulador le encanta transgredir los límites, ¿no? Por ejemplo, no sé, no me llames porque quiero tomarme esta hora para mí. Quiero salir a caminar, quiero desconectar de eso que estuvimos charlando y cuando vuelvo seguimos. Y de repente, 30 llamadas perdidas. Yo era así, de más chica. Y de repente, mensaje. Sí, horrible. Pero hablemos ahora. Pero te estoy diciendo que en una hora, cuando llego a casa, charlamos. Sí, pero la ansiedad es terrible. A mí me pasó mucho con mi primer novia adolescente, bueno, que iba en ese momento de teléfono público. Era la ansiedad de querer solucionarlo ya. No podía esperar. Después, bueno, uno creo que va creciendo y va ganando herramientas, pero es difícil ahí. Es como que querés solucionarlo ya y querés... Que, por supuesto, esto que estamos hablando es como bien estructural, ¿no? Después, claro, se entremezclan otras cuestiones, como la ansiedad, como la necesidad de resolución, ¿no? Esto de, bueno, necesito que resolvamos ya esto que nos está pasando, ¿no? Obviamente, y volviendo a lo que decían recién, todos hacemos jugadas, ¿no? Sí. Quizás sin darnos cuenta de que estamos manipulando a un otro, ¿no? Pero me parece que la clave es poder identificar cuál es nuestra intención, porque el manipulador generalmente cosifica al otro, lo usa y lo desecha. A mí me pasaba algo muy feo y que mi madre fue muy manipuladora conmigo cuando yo empecé a armar pareja. ¿Pero te diste cuenta ahora? Sí. ¿De chica no te das cuenta? De chica no. ¿Cómo voy a imaginar que mi mamá me quiere manipular? Pero yo sé que ella lo hacía. Obviamente, ella sabía lo que generaba en mí, pero no lo hacía porque es una mala persona. Lo hacía porque pensaba que era el bien para vos. Sí, no. Su necesidad de tenerme con ella y los celos que le generaba que yo tuviese una pareja y protegerme también, utilizaba esa técnica para que yo no estuviera con mi novio. Tipo, ah, ok, el domingo entonces no vas a almorzar con la familia, te quedas allá. Pero qué madre no te hacía eso, ¿no? Sí, pero es dañino, ¿eh? Con los años te das cuenta que es dañino. Y yo lo pude hablar con ella una vez que lo detecté y agradezco que ella también se dio cuenta de lo que estaba haciendo y hoy, bueno, mi hermana vive en libertad absoluta gracias a mí. El camino que andan los hermanos mayores, los más chicos los disfrutamos, ¿no? Pero a veces pensamos que solo la manipulación es de un vínculo sexoafectivo. No, claro. Chicos, hay un documental que si no salió, sale en breve, de un caso de Estados Unidos terrorífico de una madre, Didi, que ejerció manipulación sobre su hija Gypsy durante 19 años. La nena nació 100% sana, no tenía ninguna afección de salud y su madre le hizo creer durante 20 años que tenía toda una batería de enfermedades desde leucemia hasta distrofia muscular, retraso madurativo. La chica un buen día se dio cuenta que podía caminar, que podía comer y no necesitaba. Está la película, me parece, ¿no? Bueno, la madre pasaba de médico en médico hasta que alguno le confirmaba el diagnóstico de su hija. Pero ¿con qué fin lo hacía? Con el fin de manipular a esta chica, de protegerla del mundo externo. Estamos hablando, por supuesto, de una patología, de una mujer que no estaba, digamos, dentro de los parámetros de la salud mental, ¿no? Pero, digo, es un caso emblemático y sucedió hace muy poco. Sí, 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 este es tremendo. ¿Qué va a estar en qué plataforma? Yo la vi en Netflix, la película. En Prime me parece que está el documental. Ah, el documental. Yo vi una película, sí. Pero, digamos, y lo podemos ver, ¿no? Y es una madre que ella, la chica se preguntaba, ¿no? Mi propia madre me haya creado una prisión mental porque yo estaba convencida de que estaba enferma, ¿no? De que estaba en silla de ruedas, a ese nivel. Sí, sí, sí. Igual ahí ya es como una manipulación ya muy avanzada. No, bueno, sí, es una patología. Yo ahora que estamos tocando el tema, y me voy acordando, yo creo que manipulé a amigos, manipulé a André varias veces, porque el manipular es, che, acompáñame a ver las tortugas ninja, pero no me gusta, dale, 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 se me duerme en el silla. No, 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 eso es insistencia, en todo caso, porque vos le estás mostrando tu intención, que es, me acompañás a ver las tortugas ninja, yo sé que te embola, que es horrible la película, que no te interesa. Eso es negarlo pensando que a ella le va a gustar, ahí en manipular. Mirá, entré en el barrio, viste, a mí me encanta entrar. No, yo creo que manipular sería así, que Gander te diga, hoy voy a comer con las chicas, ay, yo pensé que me ibas a acompañar a las tortugas ninja, bueno, no importa, anda, tranquilo. Anda, pasala lindo, yo voy solo. Yo voy solo, solo con la tortuga que me voy a acompañar, te vas a quedar muy triste. Claro, claro, tal cual, ahí es donde entra en juego la manipulación. Me siento un poco mejor. Cuando haces sentir al otro culpable, ¿no? Digo, ahí entra, hay una película también, ya que hablamos de... No le quiero sacar el lugar a Lelu, pero hay una peli que se llama Gaslight, que es una peli también súper conocida, que justamente habla de lo que después se desprende como concepto que tiene que ver con esta manipulación, trabajo de hormiga, ¿no? ¿Qué hace creer a la persona que es manipulada que está loca? Pero esto es un trabajo de meses, de años. Por ejemplo, yo te digo, che, Lea, de acá nos vamos entonces donde me dijiste hoy. ¿Dónde te dije hoy? ¿Te acuerdas que a la mañana hablamos y me... A la mañana no hablamos. Sí, sí, hablamos. Y empiezo a hacerte creer que vos estás en lo que entras. Entonces, ¿qué genero en vos? Una necesidad de mí, otra vez, ¿no? Fíjense que la manipulación siempre busca generar necesidad, ¿no? Para que vos no me puedas desechar. Entonces, en esa película, el marido hace ese trabajo sobre su mujer para volverla loca y quedarse con su dinero. Perfecto. ¿No? Ah, sí. Muy buena. La manipulación es mucho, yo creo que un 70% es sin parejas, por lo que estoy, ¿no? Se habla mucho, pero porque los vínculos sexo afectivos es lo que más nos, no sé, nos interpelan, pero... Bueno, que ahí vienen justamente, no sé cómo estamos de tiempo, le voy a meter pata, pero a una herramienta que pueden llevarse, ¿no? La gente que nos está escuchando. Hablamos de límites y hablamos ahora de estos vínculos donde por ahí no podemos, digo, pegar portazo y no ver nunca más. Porque cuando la manipulación viene de mamá o cuando la manipulación viene de un hermano, de una hermana, de un primo, digo, no podemos decir, bueno, no te veo nunca más, hago con vos contacto cero. Como podríamos hacer con un vínculo de pareja o con una amistad. Sí. Entonces, salida estratégica. Cuando identifico que el otro, la otra, está intentando manipularme, me levanto y me voy. Pero me levanto y me voy a veces mediando palabra, ¿no? Como, mira, no voy a seguir teniendo esta conversación. O ahí donde vos querés que yo vaya o ahí donde vos querés que yo no estoy dispuesto, yo no estoy dispuesta, me levanto y me voy. Me salgo de esa situación. O ignorás. No permito que el otro atente contra lo que yo quiero, contra lo que yo hago. La gran camihón en Susana. No, pero yo creo que ignorar ni siquiera es la clave. Está bueno que vos te pongas tu propio límite, es esto de, ignorar sería de que mirás para otro lado, pero levantarte e irte me parece que es una forma clara de decir, ah. Totalmente, ¿no? Digo, y blanquear ahí que estoy identificando que vos estás buscando manipularme. Sí. ¿No? Porque, digo, no hay peor cosa para el manipulador que ser descubierto. ¿No? Ok. Así que, bueno, esas dos técnicas me parecen súper valiosas, ¿no? Digo, tanto la puesta de límites como la salida estratégica. Y, por último, esto que hablábamos hace un rato de tender red, ¿no? De poder decirle a un otro, a un amigo, por ejemplo, che, esto que me está haciendo mi novio, mi novia, ¿qué te parece? Sí. Porque, otra vez, quizás yo estoy siendo manipulada y no me doy cuenta, pero mi amiga me dice. Ahora te toca una amiga manipuladora y cagaste, estás rodeada, ¿eh? Bueno, ahí hay que poder trabajar en terapia porque, repito, patrones en mis vínculos. Totalmente. Porque busco gente que siempre intenta manipularme. ¿Qué pasa ahí con mis decisiones? Cada día hay un tema de uno de decir. Sí. Exacto. Así que, bueno. Perfecto. Bueno, estamos... Bueno, Solsí, muchas gracias. Bueno, chicos, volé. Ay, hermoso. Viste muy rápido. Volé, volé, volé. A Solsí te la pueden encontrar en estápasandocomunidad. Exacto. Está, punto, pasandocomunidad. Bueno, y a ustedes escuchen que tenemos para presentarles. McDonald's nos invitó a ser parte del evento de su campaña Del Origen a la Mesa. Pudimos conocer... De primera, saliendo con eco. Ahí está. Ah, ¿estamos bien? Sí, está. Ah, listo. Escuchen, tenemos para presentarles. McDonald's nos invitó a ser parte del evento de una campaña Del Origen a la Mesa, donde pudimos conocer de primera mano de dónde vienen los ingredientes más importantes del menú. Hubo una muestra fotográfica y pudimos ir detrás de escena para conocer sus cocinas y ver cómo se transforma desde el origen hasta tu mesa. Mirá. Buscando la Earth. Esc understands que el día y que le valería son elephant sea. Ahí está. Y ya está. Lo que pudimos hacer sobre una campaña del equipo del vivir aquí, y y el día cuando seilla. Encaraimento. ¡Gracias! Gracias, McDonald's, por invitarnos y qué lindo conocer bien el origen de estos productos íconos. Me enteré que los chicos ahí del control que fueron estuvieron comiendo papas fritas, así que espero que la próxima, Lelu, traeme unas papas la próxima, dale. Bueno, amiga, tenemos un momento de relajación. ¡Bienvenida, Mami, vení! ¡Hola! Gracias por invitarme, me encanta. Tenemos, ¿viste el programa? ¡Gracias, feliz cumple! ¡Gracias! El programa de las corridas, pero bueno, ¿viste? Las corridas, pero vamos a hacer algo lindo acá en mi sector cumpleaños. Estás invitada al cumpleaños de mes. Sí, encantada. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos qué nos trajiste para el día de hoy. Un poco de stretching, porque bueno, los quiero contar que a nosotros nos gusta entrenar mucho, pero también hay que cuidar el músculo, hay que darle un mimo, hay que relajarlo para después mejorar la circulación, mejorar el rendimiento. Así que bueno, está bueno hacer stretching también, además de contraer los músculos, relajarlos como para favorecer la circulación y el deporte. Nos viene muy bien. Muy bien, más que el domingo corro, hoy metí piernas, el martes metí piernas con Mel, estoy con las piernas y lo demás, con los brazos, que no me duele todo. Hoy me va a venir excelente esta clase. Exacto, sí, es lindo para los viernes. Sí, es que dijimos esto, los viernes queremos eso. Ah, bueno, perfecto. Así que te seguimos. Bueno, perfecto. Todo tuyo. Vamos a respirar primero. ¿Nos tenemos que sacarlos a paz? Sí, por favor, me había olvidado. Sí, nos vamos a sacar los carchas. Uy, traje medias blancas hoy. Porque aparte, con esto también nos relajamos más y podemos... Ay, te amo, toda rosa. Ay, ahí viene Lucia para ustedes. Si querés, andate un poquito más adelante, vos al centro, así te ve bien la gente. Y nosotros somos como tus paquitos. Primero vamos a respirar, bien arriba, vamos a estirar. Tratamos de buscar el eje central y ordenar bien todas las vértebras en el medio, en su línea media, estirando y ahora bajamos lento. Lo que está bueno acá es que manejemos la respiración, no inflando el pecho, sino la respiración diafragmática, que muchas las conocemos por canto o por otras actividades, que desestresa esa respiración. Volvemos arriba, ensanchando los pulmones, pueden cerrar los ojos. Dejamos la mente en blanco, estiramos, estiramos bien lejos, alargamos siempre en el eje central y estiramos hacia afuera los brazos. Eso es. Una vez más, vamos a hacer lento por nariz la inspiración. Alargamos, ya tenemos el eje central. Estiramos hacia arriba. Vertebra por vértebra. Y otra vez exhalamos por nariz para mantener la calma. Muy bien. Ahora los hombros, vamos a hacer una rotación hacia atrás, círculos bien grandes. Muy bien mis paquitos, están muy concentrados. Los reconcentramos. Sí, vale. Está buenísimo porque desestresa. Además de ayudar a los músculos, reduce el estrés. Son respiraciones muy lentas. Bien. Ahora hombros igual, pero hacia adelante los círculos. Bien grande. Esto también va a bajar las contracturas. Van aflojando. Y vamos a separar las piernas más, dos veces más que la cadera. Vamos a bajar primero con la cola atrás. La cadera se traslada hacia atrás y ustedes van a hacer fuerza hacia abajo primero. Y abrimos los pies para estirar aductores. Si hicieron piernas, van a ver que esta parte interna lo van a sentir un montón. Se me abre la cadera como... Es importante. Ahí mantenemos. Ustedes en casa lo pueden hacer 30 segundos. Nosotros vamos a hacerlo menos para poder seguir adelante con los ejercicios. Ahí van a trabar para un lado. Toman una rodilla con la mano y contraria, fuerza contraria. Ah, ahí hago así. No se ve. Ahí, mirá. Esta interna y... Ah, me están llamando y me vibra el celular. Hacia un lado. El reloj. Y hacia el otro, lo mismo. ¿Vos sospecha de la cintura? Sí, es que no. Recién me di cuenta. Vení mi mejor alumna. Ah, no. Señorita, estás haciendo mal las cosas. Estás estirando la cintura ahora. Exacto. La cintura y el aductor también. Ahora viene ese. Ahora viene ese. Muy bien. Volvemos al medio. Ahí. Ustedes hacia el lado derecho. Nosotros vamos hacia el lado izquierdo. Ahí ya estoy acostumbrada a la clase de frente y siempre digo al revés. Claro, acá estás bien. El pie hacia adelante. Eso es. Y vamos al otro lado. Siempre la respiración lenta porque no solo que oxigena el cerebro porque nos relaja, sino que también ayuda para la circulación. Bien. Bien. Siempre la fuerza es hacia abajo. Van a sentir la parte interna de los aductores estirando. Ya destiro. Volvemos al medio. Y vamos a juntar. Vamos a ir con la colchoneta. Ahora sí se las pido. Toma. Ponete esta por el amor de Dios. Ay, gracias. Sí, gracias. Ahí estás. Ahí estoy combinada. Vamos a apoyar primero una rodilla atrás y el pie adelante. Manteniendo. Uy, este es el que hace Mel siempre. Como sale en la cadera. Tengo muy mal eso a yo. ¿Viste? Es muy importante también activarlo antes de trabajar los glúteos, pero en este caso lo vamos a alongar. Arriba. Un brazo. Y la presión de la cadera es hacia adelante. Eso es. Siempre inspirando profundo. Muy bien. Ahora levantamos el otro brazo y seguimos bien largo hacia arriba. Muy bien. Y volvemos. Circulamos hacia atrás así. Qué elegante la postura. Y vamos hacia adelante con la otra. Nuevamente. La cadera es hacia adelante la fuerza. Primero el brazo contrario. Eso es. La fuerza de la cadera empuja hacia adelante y estiramos el psoas, el cuádriceps, los flexores de la cadera, el otro brazo arriba. Eso es. Con esto también favorecemos que los tendones y las articulaciones estén cuidadas para entrenar mejor. Volvemos atrás. Bien. Terminamos con este. Y vamos a hacer de costado, el mismo que antes, pero la cadera va hacia abajo. La fuerza va hacia abajo. La colchoneta la podemos poner al revés. ¿Estás ahí? Sí, entran. ¿Entran? Sí. Bien. Las manos las apoyamos. Hay gente que tiene más elongación, puede llegar hasta los codos, pero es importante que la fuerza de la cadera vaya hacia abajo y estiremos la parte interna de la pierna. Se siente muy bien. Y si quisiera apoyarlo así. Exacto. Ahí, más avanzado. Y ves que se siente un poquito más. Sí. Sí. Ahí está. Esta no la sabía. No. No tienen que llegar, si no ya están en problemas. Ahí. Otra vez. Siempre el pie apunta hacia afuera y tienen que sentir toda la parte interna. Perfecto. Lo podés apoyar, sí. Eso. Bien. Lo que me tira es esta pierna. Volvemos. Me tira más esta que la otra. Vamos a hacer ahora. ¿Estoy bien acá entre los dos? Sí. La postura del niño la deben conocer. Las rodillas afuera, este relaja todo, sobre todo la espalda baja. Que en todo, corriendo, caminando, con los glúteos, con todos los ejercicios, trabaja mucho. Así que ahí vamos, hacia adelante con los brazos. Los brazos quedan abiertos un poco más que los hombros. La frente a la colchoneta y cae el pecho en el medio. Eso es. Un poquito más abierto a los brazos de la axila. Una más, una mano más. Eso es. Ahora van a hacer una respiración muy profunda que ensanche los pulmones y van a sentir un masaje en la parte lumbar. Bien profunda, como cuando el agua entra en una botella, así tiene que entrar el aire en los pulmones. Cuando no entra más aire, ahí recién exhalo por nariz. Y van a caminar lentamente con las manos hacia una diagonal. Y van a estirar todo ese lateral. Muy bien, Meli. Bien lejos. Eso es. Perfecto. Ahí van a estirar los dorsales, la cintura. Al otro lado, despacito. Caminando con las manos hasta donde llegue cada uno. Uy, el dorsal me tira, pero... ¿Viste? Este es muy efectivo acá. Toda la parte dorsal, el brazo, los hombros. Y con las axilas hacemos fuerza hacia abajo. Eso es. Respiro bien profundo y vuelven hacia el medio. Apoyan la frente. Las axilas otra vez hacia abajo el peso. Y las manos a los costados del cuerpo. Van a caer hacia atrás las manos. Y quedan redondeados. Ahora lentamente vamos a subir despacito para no marearse. Y van a abrir las piernas para estirar otra vez la parte de las piernas, pero posterior. Antes hicimos la parte interna. Ahora vamos a hacer las piernas en B, donde llegue cada uno. Eso para no chocarse. Bien. Abrimos y la espalda tiene que estar desde la cadera, vértebra por vértebra, hacia arriba. Hago fuerza para estar bien derecho. Y me deslizo con las manos hacia adelante, en la parte central, hasta donde llegue cada uno. No importa si llegan mucho o poco. Yo tengo alumnos que llegan arriba, pero le digo que no se frustren. Tienen que caerla, porque a veces se quedan así igual. Me tira acá, pero los aductores de acá, el isquio. Exacto. Toda la parte interna. Entonces bajan, donde llegan, quedan ahí. Pero relajen cabeza y cuello. Eso. Y con la cadera van a tirar un poquito más hacia adelante. Con el correr de los segundos van a elongar un poco más. Vamos hacia una pierna primero. El pecho se acerca a la pierna. Para alargar más, el pecho lo acerco a la rodilla. Y después toman el tobillo o el pie, donde llegue cada uno. Pueden levantar el pie. Estirar ahí un poco los gemelos. Pero siempre alargando el torso. Esto también alivia muchísimo la espalda baja, la cintura. Volvemos despacito. Vamos con el pecho hacia la otra rodilla. Bien. Alargando el torso. Levanto la punta del pie. Estiro también los gemelos. Bien. Y vuelven despacito. Muy bien. Van a juntar las piernas. Ya no le están haciendo remediar. Sí, ya no. Pero bien que no pueden ser. Vamos a tener que invitar otro día. Sí, Dios mío. Otros grupos musculares. Por favor. Bueno, ahora vamos a respirar. Primero vamos a dejar las manos en las rodillas y redondeamos la espalda hacia atrás. Este lo vamos a hacer muy cortito por el tiempo. Pero este protege los músculos de la espalda como gato contento, gato enojado. ¿Vieron la clásica de yoga? Y ahora enderezamos vértebra por vértebra. Eso es. Una vez más. Vamos hacia atrás, redondeamos. El mentón al pecho. Se separan bien los homóplatos. Se alivian ahí las contracturas que tenemos detrás de los homóplatos a veces. Volvemos hacia adelante. Bien lenta la respiración. Vamos a inspirar nuevamente. Bien arriba. Podemos juntar las palmas de las manos para centrar la energía en el eje. Y vértebra por vértebra. Estiro hacia arriba. Exhalo despacito. Y una vez más. Por hoy. Vamos. Hice simples para poder compartir con la gente si recién empieza. Bien arriba. Juntamos nuevamente. Estiramos. Eso es. Y exhalamos lentamente. Yo les digo que en la última respiración tomamos todo el aire junto. Ahora sí. Bien, bien fuerte. Y cuando exhalamos sacamos todo lo malo. Todo lo malo. Eso. Bueno, chicos, gracias. Gracias, Mariel. Muchas gracias por invitarme. Una genia. Un abrazo en el Instagram de Mariel para que la sigan. Y vas a volver. Y queremos más clases. Ay, por favor. Vamos a festejar mi cumple. Obvio. Un placer. Mirá, relajada y renovada. Relajadita. Bueno. Mi feliz cumple, amiga. Que hay una corte. Esperá. Que los cumple. Voy, voy. Bueno. Que los cumple. Vetejar. Que los cumple feliz. Ahí, ahí anda el medio. Que los cumple. ¿Vegana de cara? Queremos agradecer a arroba el karma vegano que nos mandó la tarjeta. Es vegana para vos, amiga. Yo estaba pensando que qué. Bueno, tres deseos. Tres deseos. Uy, están complicados. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Hasta el lunes! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.